Como siempre, lógicamente, que tocamos los calixos, tocamos músicos de la costa, los tambores y todo aquello, y aguinaldo venezolano y todo lo que es música venezolana. Y este, bueno, también un privilegio, para mí una bendición, haber estado o participar aquí en esta orquesta, en este núcleo. Yo vivo en Maracay, pero aquí en este núcleo he conocido tantas personas maravillosas, estos alumnos tan brillantes, tan radiantes, que llenan con el amplio sentido de la palabra, llenan en todos los aspectos, como músicos, como personas. Y, bueno, tengo ese privilegio de estar con ellos aquí, compartir con ellos, e invito, aprovechen esta oportunidad que me da Valeria aquí, la directora y su profesora, locutora también, profesora de Grecia, para convocar a toda la población de Mariara, para que ya la semana que viene, el lunes que viene, comenzamos las inscripciones de los niños en la orquesta, necesitamos ese sueño que tiene el maestro José Antonio Obreu, de cambiar un arma por un instrumento, de recuperar a las personas que están en momentos ociosos, todos esos niños, niñas, adolescentes, vayan a inscribirse al Sistema Nacional de Orquesta, que aquí los ofrecemos para que estén en los poros, en la orquesta sinfónica, en la orquesta mayanera. Es algo muy bonito, una experiencia bastante agradable, bastante bonita. Yo le dije a Valeria, fuera del programa que yo podía hacer unas preguntas a ella, pero no lo voy a hacer. Valeria también es músico y ha tenido unas vivencias, unas experiencias muy agradables, al igual que muchos niños que tengo yo en la orquesta, y que hoy en día, bueno, eso para ellos es como su respiración, es algo muy importante, pues, el pertenecer a una orquesta, el recibir esos aplausos, esa emoción. Entonces quiero invitar a toda la población de Mariara, a todos los sectores cercanos, adyacentes, aquí a nuestro núcleo, está por la mar de 19 de abril, frente a la Policera San José, disculpen la publicidad. Ahí estamos en estos momentos, en las especiales comienzas a partir de este lunes, por ahí los esperamos, y ya iniciamos las clases el día 18 de este mes. Antes de finalizar, vamos a hacer un pequeño juego con nuestro invitado, se llama ciclo de preguntas y respuestas rápidas. ¿Está preparado? No. ¿Por qué no? Dígala. ¿En qué crees y por qué? Creo en Dios porque es lo máximo, el máximo creador de todas las cosas buenas, y en el que todos debemos de creer y aferrarnos más. En estos momentos en que se está demostrando en el mundo su poder vivo, su fuerza, y que él es realmente quien gobierna el mundo, y quien dice que esto es bonito y esto es feo, esto es bueno y esto es malo. Y tenemos que creer siempre y aferrarnos a él, llorar mucho todos los días, y querernos muchísimo como él nos manda. ¿Cantante favorito? Eh, me lo he mirado. ¿Color favorito? Rojo. ¿Dreina Lucero o Scandel Inares? Las dos, las quiero muchísimo. ¿Cantante o músico? ¿Quién yo? Sí. Música. Canto muy bueno. ¿Se enojaba fácil? No, tengo bastante paciencia. ¿Y no lo sabes? No. Muy bien, pasó la prueba. ¿Unas breves palabras para finalizar la entrevista y decirnos sus redes sociales? Bueno, quiero agradecerle, primero que todo, a Dios. Hablamos bastante y lógicamente siempre tiene que estar primeramente en nuestra boca. Agradecerle a Dios por este momento, por esta oportunidad que me da. Agradecerle a la directora de Daniela, a Maricelis, y a la locutora profesora Grecia Ferraria. Gracias por esta invitación, al señor Adilis, a su hermana, a Anelia Iña que me está acompañando, a mi conchentina de la orquesta, a Valeria por esta invitación, que me decía que todo era una sorpresa, que yo le decía, bueno, pero vamos a preparar una pregunta. No, solo directo allá. Bueno, y que sigan adelante, quiero aburrirlos a todos estos muchachos, que sigan adelante. No les vayan nunca, nunca, para nada. De hecho, tú decías algo en tus frases de una persona que tenía problemas, pues, de salud, de discapacidad. Y es que hay que perseverar, hay que ser positivos todo el tiempo, y decir, sí se puede, sí se puede. No estamos poniendo negativo y que no se puede, ¿no? Siempre las cosas sí se pueden, siempre, cuando tengamos esas ganas, siempre vamos a lograr todo lo que queremos en la vida. Espero que sean para bien. Y, bueno, gracias a todos ustedes, gracias a los radioescuchas de esta emisora, sigan en sintonía, sigan apoyando este talento, sigan apoyando nuestra música. Y, bueno, vuelvo y les repito, los espero por allá por la orquesta, porque aquí estamos completamente a la orden, mi gente. Gracias, profesor, por permitirme entrevistarlo y dedicar su tiempo para esta invitación. Para cerrar este bloque, vamos a oír una de las canciones que él compuso cantado por Nilton Linares.